Hola amigos, muy buen día para todos ustedes, muy buen sábado, buen fin de semana, un nuevo programa de Campo Directo, número 175 por la pantalla de Tele 8, con toda la información de nuestro sector agropecuario, todo lo que hemos trabajado durante la semana, lo tendrán en estos 60 minutos a puro campo. Les recordamos a todos ustedes, el teléfono de nuestra producción es el 0351 15 511 84 46, nuestro portal de internet es el www.agromagazin.tv, estamos en las redes sociales para seguir en contacto permanentemente por Facebook, por Twitter y nuestro canal de YouTube Campo Directo TV. Si les parece, comenzamos presentando los titulares, los adelantos que tendremos en nuestro programa y a nuestros auspiciantes. Importante muestra está organizando el Centro Agrotécnico Regional en Villa del Rosario, todo listo para Expo Villa 2018 en el mes de septiembre. Un profundo análisis del licenciado Ingaramo sobre la situación económica financiera del país y cómo impactará en los próximos meses al campo. Junto a la firma Oscar Pemán Semillas, compartimos la experiencia a campo de un productor que implantó pasturas en suelos complicados por inundaciones y sequía. Imponente marco de técnicos, asesores y productores que participaron de una nueva edición del encuentro de monitoreo, actualización, novedades y muchos desafíos. Continuamos reflejando todas las instancias de Agroactiva 2018, el mayor evento del campo en el año. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. Auspician este programa INTA Centro Regional Córdoba. Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Nacional de Córdoba. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba. Bolsa de Cereales de Córdoba, trabajando en pos del desarrollo y crecimiento del sector agroindustrial y su cadena de valor. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Entre todos. Comenzamos a desarrollar nuestro programa Campo Directo para este sábado 14 de julio. Pleno invierno, pero con la mejor información de nuestro sector agropecuario. Un adelanto de lo que se viene para el 7, 8 y 9 de septiembre en Villa del Rosario, la edición número 57 de Expo Villa. Esta exitosa exposición que se realiza en el centro de nuestro país. Están todos los organizadores a full, a pleno, preparando este mega evento. Estuvimos dialogando con uno de los coordinadores, organizadores de la Expo Villa, el señor Hugo Arese. Esta es la palabra. Estamos acá, vamos a ver qué pasa con la Expo de este año, que creo que va todo viento en popa, como quien dice. Bueno, contanos antes que nada, ¿qué es el Centro Agrotécnico Regional? Bueno, el Centro Agrotécnico Regional es un grupo de productores que se formó hace unos cuantos años ya. Y bueno, toca prácticamente todos los productores del departamento. Y bueno, en su momento estuvo grandes exposiciones, después tuvo un parate de 8 años por circunstancias X, no es cierto que no viene al caso a ponerse a nombrar en este momento, pero bueno, después se volvió a reflotar y bueno, hace 3 años que hemos arrancado de vuelta, acá se trajeron las instituciones como el Ministerio de Agricultura, SENASA, el plan de vacunación del departamento. Bueno, se hace centrar todo lo que sea del agro, el servicio del agro en este predio del Centro Agrotécnico. Bien, y han logrado posicionar a través de todos estos años una exposición importante para toda la región que se realiza en el mes de septiembre, del 7 al 9 de septiembre. Contanos, ¿qué va a encontrar la gente cuando venga en esa fecha a Villa del Rosario? Bueno, como encontrar, va a encontrar todo lo que sea maquinarias, para el agro, la parte comercial, ¿no es cierto? Esto, ganadería, porcinos, aves, bovinos, no se cobra entrada, es totalmente gratuito. Eso es importante, como se ha venido realizando desde siempre, siempre fue un evento gratuito. Bien, para el productor agropecuario convengamos y el productor ganadero también, que hay remates importantes, sábado y domingo, tanto de bovino como de cerdo, dos importantes casas consignatarias vienen a rematar y es una fecha clave para tomar determinaciones importantes para las decisiones, ¿no? Sí, por supuesto, porque es la época, digamos, como vos bien dijiste, clave para el tema de la reposición de reproductores, de vacas de tambo, que también se rematan, y bueno, o sea, más vale que ir lo mismo en la parte de este porcino, porque vienen cabañas muy importantes. Bueno, también recordemos que el viernes 7, a partir de las 9 de la mañana, en un campo muy cercano aquí al predio, vamos a realizar una dinámica de maquinarias agrícolas, también un evento que llama mucho la atención a los productores. Sí, por supuesto, ya el año pasado se hizo y este año, bueno, se está diagramando mucho más amplia con la participación del INTA, que me parece que es muy importante eso, que venga el INTA a coordinar las charlas y las demostraciones. Te agradecemos mucho, Hugo, que hayas estado con nosotros, contándonos cómo va el proceso de la organización de esta muestra, que bueno, ya estamos casi a 60 días y viene muy bien. Bueno, muy bien, gracias a vos, Iván, y esperemos seguir en contacto. Desde Villa del Rosario nos venimos a la ciudad capital de la provincia de Córdoba, porque se realizó una nueva edición de las charlas granaderas organizadas por la Bolsa de Cereales de Córdoba y el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. En esta ocasión, dialogamos con el licenciado Jorge Ingaramo, le consultamos sobre la coyuntura actual en nuestro país, la problemática económica financiera de este gobierno y cómo ve las perspectivas para los próximos meses. Bueno, esta semana está más calma, el Banco Central ha tomado mejor control de la situación, estamos enfrentando el canje del EVAX por distintos papeles, títulos públicos, pesos, pesos líquidos, reservas, y eso hace pensar un horizonte de que va a haber un dólar más tranquilo, que se va a compensar los que canjean el EVAX por letes a un tipo de cambio más bajo, y eso hace pensar que podemos llegar a tener un tipo de cambio entre 27 y 28 pesos por dólar en los próximos días como modelo para poder realizar un rápido canje del EVAX por reservas y por títulos públicos. Eso, junto con la reaparición de la política que a mi juicio apareció recién el viernes pasado cuando hubo llamadas telefónicas a los gobernadores y francamente Vidal y Rodríguez Larrete entendieron de que se tienen que hacer cargo en sus tesoros provinciales de AISA, de los subsidios de Denoria y de Sur y de los subsidios al transporte, eso es una mejora sustantiva. También Dujovne ha avanzado bastante en la política de recortes en el gasto corriente del Estado, así que yo creo que ahora ahora se entiende de que las provincias están recibiendo 47% más en el primer semestre del año de recursos coparticipables directos, con lo cual la mayoría de las provincias no tiene problemas de déficit operativo, algunos tienen problemas con endeudamiento porque obviamente en otra época se les incitó a endeudarse y ahora claro no hay más crédito externo, entonces hay que pagar la factura, pero yo creo que la situación de las provincias es mucho mejor que la de la Nación, además en la Nación está el problema de la inflexibilidad de muchos gastos, el 70% del gasto nacional, jubilaciones, planes sociales y salarios y demás están indexados, así que solamente se puede trabajar para bajar de 2.7 a 1.3 el déficit operativo con el 30% del presupuesto, o sea que es un sacrificio bastante grande, con lo cual transferencias a las provincias van a tener que ser reducidas y seguramente se va a reducir la inversión pública y los subsidios. Nosotros partimos hace más o menos tres meses de un stock de un billón 400 mil millones de pesos, hoy ya estamos en un billón 38 mil millones de pesos y bueno, eso hay que continuar bajándolo y llegar a una cifra más o menos del orden de los 700 mil millones de pesos el 14 de agosto que es la segunda licitación próxima, o sea, va a haber una el segundo martes de julio y otra el segundo martes de agosto, yo creo que al segundo martes de agosto ya tendríamos que tener un stock de elevado de unas 700 mil millones de pesos de los cuales el 35% más o menos en poder del Tesoro Nacional o si no del ANSES o si no de organismos que bancos públicos que respondan a la iniciativa oficial, con lo cual la renovación que tiene que hacer el gobierno con los bancos que son los principales los que huelen sangre cuando ven la posibilidad de sacar más guita bueno, ese stock se va a ver muy reducido y a partir de ahí se podrá hacer lo que yo llamo la política monetaria hoy es imposible pensar en una política monetaria con semejante balurdo financiero por eso digo que si el 14 de agosto con un stock de elevado más bajo y una inflación esperada del 30% por este año conseguimos que la elevado corta cueste 38% digamos ahora está costando 53 cuando seguimos el 38% se habrá conseguido atenuar podemos decir bueno terminó el invierno y ahora podemos pasar una primavera que no va a ser muy soleada que digamos pero tampoco va a estar tan llena de nube como estuvo este invierno y el gobierno confía en el año que viene un 2% de crecimiento del cual el 1% se lo va a aportar el campo dicen que es un año niño así que va a haber una buena producción agropecuaria sobre todo de maíz y soja que son los que más dependen del año niño de la lluvia a los precios a futuro también digamos respecto a la comparación con el año pasado los precios a futuro están 12 dólares más altos en el caso de la soja y 7 dólares más altos en el caso del maíz y el trigo o sea que el campo va a aportar la mitad seguramente de ese crecimiento que se espera para el año próximo y el gobierno aspira a una inflación del 17% para el año próximo meta que yo considero poco ambiciosa si uno mira de que no va a haber no va a haber digamos a partir de ahora no hay más financiamiento del tesoro por parte del banco central y eso me consta porque hace dos meses que no le pasan un peso segundo el fondo monetario internacional con los 7.500 millones que le ha dado el tesoro le permite financiar sin emisión monetaria y sin colocarle VAX el déficit remanente de ahora hasta fin de año y el gran problema son los dos aguinaldos el aguinaldo que se acaba de pagar que cuesta 75.000 millones extra y el que va a venir en diciembre que cuesta otros 75.000 millones de pesos extra bueno pasado ese momento esos dos momentos difíciles yo creo que a partir de enero podemos aspirar a una tasa de inflación menor al 17% anual siempre que el gobierno con acuerdo político logre hacer pasar bien el presupuesto y el acuerdo con el fondo y transfiera a las provincias de Buenos Aires y a la capital federal los gastos innecesarios a nivel nacional yo creo que si el presidente Macri hubiera aflojado con el cronoma de retenciones se le complicaba la cosecha del año que viene y la cosecha del año que viene es definitivamente crucial si quiere ganar las elecciones o si quiere que la economía se reactive en un 2% o sea no hay ninguna chance de que el gobierno no debería hacerlo de ninguna manera volver atrás con el cronoma de retenciones yo creo positivamente de que esto lo aprendieron y además son conscientes de que la mala praxis se debe a ello no se debe a que el campo escatima las divisas etcétera etcétera y por otra parte hay que decirlo también el Fondo Monetario Internacional tiene tres malas palabras que son economía cerrada o sea no abierta a las importaciones tipo de cambio fijo mala palabra para el fondo y derechos de exportación o sea impuesto a la exportación esas son malas palabras para el fondo así que difícilmente el fondo le pida eso momento de presentarles las cotizaciones el cierre de la pizarra de cereales de Rosario y el mercado ganadero de Jesús María el siguiente segmento es presentado por en agronegocios e inversiones marcamos el camino en el mercado de Rosario los cereales cerraron con estos valores soja 7.700 pesos mayo 2019 273 dólares maíz 4.100 pesos septiembre 2018 150 dólares trigo 5.750 pesos enero 2019 186 dólares sorgo 3.500 pesos girasol 8.180 pesos presenta este espacio Consignaciones Córdoba mira la verdad que un gran remate el de hoy visto una semana bastante cortita bastante complicada por el feriado del lunes hoy día miércoles con 1.067 cabezas encerradas con un muy buen conjunto de novillitos y vaquillonas muy buena cantidad de vacas y calidad también y con unos 400 de invernada con respecto a los valores hoy el novillito liviano bueno quizá un poquito más tranquilo que la semana pasada teníamos dos filas de novillito muy buena con valores entre los 42.20 42.40 hasta los 44.80 que fue el máximo para novillito un poquito más pesado de 350.400 con valores entre los 42.40.20 hasta 42.40 42.60 la hembra la hembra con valores muy parecidos la ternera de 300 a 350 kilos con valores entre los 39.80 a 40 pesos hasta 43.80 43.90 la vaca entre los 23.60 y 26.60 la vaca buena los toros entre los 23.30 y 30 pesos y después la invernada el ternero livianito bueno entre los 42 a 45 pesos 45.80 fue el máximo y un ternero un poquito más pesado macho y hembra entre los 39.80 40 hasta los 42.50 42.60 aproximadamente la verdad que bastante buena hacienda con dos filas novillitos para destacar muy buen novillito y el dólar cotizó esta semana a 26 pesos con 70 centavos para la compra 27 pesos con 70 centavos para la venta nos vamos a la primer tanda en campo directo ya volvemos con estos temas junto a la firma Oscar Pemán Semillas compartimos la experiencia a campo de un productor que implantó pasturas en suelos complicados por inundaciones y sequía imponente marco de técnicos asesores y productores que participaron de una nueva edición del encuentro de monitoreo actualización novedades y muchos desafíos continuamos reflejando todas las instancias de Agroactiva 2018 el mayor evento del campo en el año todo esto y mucho más aquí en Campo Directo Jugar y disfrutar cada instante es estar bien aquí y ahora Prevención Salud el bienestar se elige para más información contactate con tu productor asesor llama al 0810-888-0010 o ingresa a www.prevencionsalud.com.ar Cefar compromiso con el campo Cefar somos Pla repuestos y servicios Cefar Riego todo el respaldo en sistemas de riego en Cinsacate Cefar Pla Cefar Riego llega al norte cordobés de color pinturerías colores preparados a su gusto todo tipo de pinturas para obras sintéticas e industriales somos Quimex especialista en impermeabilizantes para techos y ladrillos de color pinturerías en Jesús María Pedro J. Frías Norte 231 esquina San Luis en herramientas para el agro y jardín Gustavo Clara repuestos motosierras motoguadañas cortadoras de césped y mini tractores paneles y bombas solares todos los repuestos para todas las marcas excelencia en post venta enviamos a todo el país representante en Córdoba de Oleomac Uxbarna y Ombú Gustavo Clara repuestos en Sinzacate 03525 402 200 en Villa María y Zona Prarisi Maquinarias representante oficial Prava máquinas nuevas y usadas servicio técnico y repuestos ruta 158 y autopista Córdoba Rosario 0353 4014 084 continuamos en campo directo segundo segmento de nuestro programa agropecuario ahora nos vamos a un espacio presentado por Oscar Peman Semillas a la zona de las varillas Pozo del Molle a la experiencia de un productor agropecuario Mauricio Preto en implantación de pasturas en suelos abnegados por las inundaciones en la pasada campaña y por la sequía en esta campaña 2018 que experiencia y como resultaron las pasturas en este establecimiento Oscar Peman y asociados 50 años sembrando Peman 50 años sembrando confianza Bueno en esta oportunidad presentamos el testimonio de Mauricio Preto es el segundo año que traemos el testimonio este productor e ingeniero de las varillas en esta oportunidad fuimos hasta el campo para hacer las tomas y para hacer la entrevista correspondiente nos acompañaron bueno ustedes trabajamos junto a Julio Clopemur y Iván Dometini básicamente lo que presentamos fue cómo estuvo la respuesta de la implantación de sus pasturas ante la sequía de este año lo que se trató es de contraponer una situación difícil de este año que fue con respecto a la sequía con respecto al año pasado que el año pasado tuvo una situación de inundaciones básicamente entonces lo que se trató de presentar es eso la respuesta que tuvo el manejo y el planteo que él hizo de pasturas trabajando bueno junto con el asesoramiento nuestro y las semillas nuestras el origen es una empresa familiar mi papá siempre se dedicó a la agricultura y a la ganadería la continuamos mi hermano y yo en este momento estamos los dos a cargo de la producción el sistema bueno es ganadero y agrícola tratamos de integrarlos mirándolos a los dos juntos y que sea un sinergismo no un antagonismo comenzamos principalmente siempre con una engordia corral luego le fuimos analizando campos agrícolas posteriormente se dio la oportunidad del campo de cría acá en las varillas y bueno lo volvimos a desarrollar en la actualidad tenemos este sistema de cría en las varillas y en la zona de Sacanta lo que es el engordia y los campos agrícolas buscamos integraciones comerciales tanto a la hora de la venta de la carne como productivas como es la la hotelería en el caso del Fildo digamos estamos abiertos a diferentes tipos de integración con las empresas bueno y un poco el objetivo es lograr que los sistemas sean estables en el tiempo no es cierto que bueno que más allá de los vaivenes económicos o climáticos poder tener una mirada un poquito más lejos y tratar de que bueno los sistemas se perpetúen en el tiempo para lograr algo un poco más estable el campo se llama rumaquela es un campo arrendado como el 95% de la superficie que trabajamos acá bueno se lleva a cabo la cría en un planteo de vientres con servicio estacionado generalmente lo que es el servicio se da entre octubre noviembre y diciembre la idea es tener las variables de recriar en los momentos que mayor oferta forrajera tengamos los terneros que son criados acá van con destino de engorde obviamente el objetivo también es que el kilo producido de ese ternero aquí dentro de este establecimiento sea un valor por lo menos entre un 20 y un 30% inferior al que lo que vale en el mercado por eso por ahí también la idea es de tener un ternero cabeza de parisión de los meses de agosto y septiembre y que ese ternero en diciembre enero entre al cildo con 170 180 kilos se desarrollan pasturas principalmente perennes tenemos en los mejores ambientes alfalfa para producir heno y generar reservas en los ambientes más frágiles tenemos pasturas perennes megatérmicas a base de grama roves y en lo que son los ambientes de media calidad están las pasturas templadas a base agropiro festuca y lotus las vacas entran a parir en la primavera adelantada fines de agosto y septiembre y bueno la idea es la pastura templada que produce por ahí en primavera adelantada empezar a dividir el rodeo en cabeza y cola la cabeza se cierra en encenadas donde van pariendo y se van y se van suplementando con rollos y un pastoreo rotativo en las pasturas templadas y una vez que ingresan a servicios y la idea es si ya la grama está en acción es pastorear grama roves la reserva de rollos nos permite por ahí tener la estabilidad en cuanto a la reserva que el requerimiento de la vaca en ese periodo sin gente esto no se logra son campos arrendados y donde el recurso humano es el principal estamos nosotros y bueno tenemos un peón encargado también en todo lo que es pastoreo rotativo capacitándolo y apoyándolo en lo que uno puede en lo cual los recursos que tengamos a mano y bueno la motivación es permanente tiene que ser así para que los sistemas puedan andar la gente tiene que estar motivada en el transcurrir de un año pasamos del campo totalmente inundado a una sequía de tres meses con muy poca precipitación son sistemas muy frágiles en donde están expuestos a una sequía o una inundación te lleva puesto el sistema es así la estabilidad forrager en las peremnes yo creo que se determina básicamente por eso son pasturas que tienen resistencia a sequía y resistencia a negamiento dos cuestiones variables climáticas por así decirlo o sea que que las pasturas pueden sobrellevar esas situaciones tenemos que saber un poco más donde estamos parados y que producimos y a que costo que por ahí en un cultivo se cierra el cultivo y es fácil medirlo y en la ganadería es un proceso continuo en lo cual vas produciendo constantemente y gastando el objetivo es la estabilidad forrajera sabiendo que una vez que se implantan las pasturas peremnes todos los años producen en años de buenas precipitaciones van a producir de manera considerable y es lo que nos pasa hoy nos sobra pasto y por eso anexamos la recría como una variable en cuanto a la producción de carne y en años malos obviamente quedará para la cría solamente y con un ajuste en la carga ¿no es cierto? asegurar la implantación rápida en un cultivo te asegura oferta de pasto en el mediano plazo y en el corto también y bueno aseguras que el gasto que estás haciendo lo puedas amortizar en un par de años y en el primero ya tengas producción y lo puedas utilizar son inversiones a largo plazo la verdad que son planteos que uno los toma en una determinada situación tanto económica propia como del país y bueno apuntar y pensar en un mediano y largo plazo es eso digamos que cualquier baile económico no te debe puesto las decisiones digamos entonces por ahí el objetivo era lograr pasto el pasto está y bueno ahora es decidir si serán más vacas de cría o serán más invernadas para recría como las dos variables para utilizar en este campo con un sistema pastoral con suplementación y con muy poca demanda de insumos por así decirlo la idea es eso digamos lograr hacer muchos kilos de carne a base de oferta forrajera pastoral lo que tratamos de reflejar en el testimonio de hoy es que haciendo un buen manejo de pasturas de acuerdo al ambiente que presenta el campo o la zona uno puede tratar de llevar un poco mejor estas situaciones ambientales hay variantes climáticas que no se pueden manejar ya sea las inundaciones o la sequía de este año y lo que tratamos de mostrar es eso que con un buen asesoramiento y con un buen manejo de pasturas ya sea de consociaciones en el caso de festuca o pirilotus como vos nombraste o de las gramas que en realidad es una grama ya implantada uno puede bueno llevar mejor estas situaciones el gobierno descarta intervenir en la mejora del precio de la leche el ministro de agroindustria Luis Echeverre aseguró que el gobierno nacional acompañará en el proceso de recuperación del precio de la leche al sector privado pero sin ninguna intervención del Estado la postura fue comunicada durante una reunión que funcionarios nacionales mantuvieron con representantes de la producción y de la industria láctea en el mercado de la mesa de competitividad lechera a fin de mes las partes volverán a reunirse con el presidente Mauricio Macri denunciar denuncian otra maleza resistente al glifosato la red de conocimiento en malezas resistentes de la asociación argentina de productores de siembra directa a presid confirmó la resistencia al glifosato por parte de la cebadilla criolla el denunciante fue Marcos Janikari integrante de la chacra experimental integrada Barrow e investigador del CONICET la zona de influencia fue en el partido bonaerense de tres arroyos y la resistencia por parte de la maleza no tiene antecedentes internacionales una nueva pausa en campo directo ya volvemos con estos temas imponente marco de técnicos asesores y productores que participaron de una nueva edición del encuentro de monitoreo actualización novedades y muchos desafíos continuamos reflejando todas las instancias de Agroactiva 2018 el mayor evento del campo en el año todo esto y mucho más aquí en campo directo salir a la cancha preparado no alcanza porque no son solo las piernas las que te sacan adelante es el empuje de todo un país el apoyo incondicional si es el más grande de todos es el mejor del mundo es jugar con la insolencia del potrero y el respeto por lo que se lleva en la piel es saber que aunque te pongan allá arriba tenés quien te mantenga los pies sobre la tierra es tener quien festeje con vos a las buenas pero sobre todo te ponga el pecho en las malas porque con un buen respaldo la vida es más fácil Sancor Seguros pase lo que pase sponsor oficial de la selección Acron Gran Max tecnología Acron para los ganadores del campo Gran Max velocidad seguridad y eficiencia en sus cosechas Gane con Acron Gran Max Port Pla para Porteña y Zona concesionario oficial Pla unidades nuevas y usadas Port Pla servicio técnico las 24 horas y un gran stock de repuestos Ruta 1 kilómetro 49 Porteña Córdoba Donde otros ven solamente un tanque nosotros vemos todo lo que implica tener el agua sabemos de alimentar sueños e ilusiones y conocemos de la importancia de encauzar los proyectos porque cuando ves un cerco que te limita ahí nosotros vemos una frontera que te acerca al mundo somos Pilar Premoldeados una empresa de Grupo DG www.pilarpremoldeados.com.ar En el corazón agrícola de nuestro país Planagro pulverizadoras y sembradoras Pla en el sudeste cordobés repuestos mecánica y servicio de posvenda conozca nuestros usados seleccionados Planagro es Pla en Marcos Juárez 03472 1562 2621 Oscar Pemani Asociados 50 años sembrando Pemani 50 años sembrando confianza a partir de este momento comenzamos el tercer bloque de campo directo para este sábado 14 de julio nos ubicamos nuevamente en la ciudad de Córdoba para revivir los mejores momentos del 14º Encuentro Nacional de Monitoreo de Plagas malezas y enfermedades una de las empresas participantes de este importante evento fue la fábrica de pulverizadoras Caimán de las parejas provincia de Santa Fe escuchamos la palabra de los protagonistas auspicia gobierno de la provincia de Córdoba entre todos y la verdad que bueno contento por participar es la primera vez que venimos veo bastante movimiento la verdad que se ve que hay cualquier cantidad de gente y bueno de a poquito la empresa va creciendo y bueno ya ir participando en todos estos eventos es positivo para la firma y bueno para todos los clientes y bueno futuros clientes que vendrán para la marca exactamente Nicolás ni bien te enteraste de este evento apostaste y dijiste acá hay que estar ¿por qué esa decisión? la decisión es simplemente por estar presente y que el productor y que el contratista sepa de nuestros productos que están a su alcance ¿no? bien la máquina es un muy buen producto entonces es bueno que lo conozcan bien es una máquina que se adapta cómodamente a las exigencias de nuestros productores de nuestros contratistas lo primordial hoy en día que se destaca Caimán en el producto la calidad en sí en la máquina y después bueno es una máquina que es la arma como el contratista productor cliente pretende ¿no es cierto? es una de las máquinas más versátiles del mercado hoy día ¿no es cierto? porque arranca sobre una base y después a medida que el cliente quiera la va armando a su manera ¿no es cierto? eso es una cabe destacar que Caimán está identificado por ese motivo ¿no es cierto? bueno el modelo que tenemos aquí es una SP automática tiene motor Kumi con una caja Allison automática Power Shift el botalon que tiene es de 36 metros en hierro y un tanque de 3.800 litros también tiene Rodo 46 y bueno es el modelo que tenemos hoy acá presentado en este caso estamos presentando ¿no es cierto? la línea Trimble refiriéndonos a lo que es mapeador corte por sesión y piloto automático pero bueno trabajamos también otras opciones como la gente de Arag y bueno le damos distintas opciones a lo que es el cliente ¿no es cierto? que pueda elegir Continuamos con el desarrollo del 14º encuentro nacional de monitoreo que se realizó en la ciudad de Córdoba ahora la palabra de los técnicos protagonistas de este importante evento realmente un gusto estar pudiendo participar en este caso bueno representando a Alinta que es mi institución y bueno clarificando algunas cosas de cómo estar seguros que la máquina pulverizadora de alguna manera nos está dando información de que lo que estamos haciendo es lo que queremos hacer en un momento en el que bueno las buenas prácticas agrícolas son las que priman el control ambiental de las aplicaciones es de algún modo lo que mantiene preocupada la sociedad nosotros como profesionales y en este caso como institución aclarando aquellas cuestiones técnicas que por ahí no están en los libros que bueno ya a esta edad algo de experiencia uno ha ido sumando y bueno poder discutir con los profesionales sobre todo porque la mayoría son profesionales que controlan cómo funciona la maquinaria es realmente un placer antes lo llamábamos punto de indiferencia económico ese punto de indiferencia económico bueno nos hizo perder muchos años porque acá no pasa por la economía sino por la sustentabilidad hoy entonces si nosotros estamos haciendo el mismo manejo para tener menos rendimiento por lo que fuera si nosotros estamos recomendando un manejo con agroquímicos para una plaga y no tenemos en cuenta el rinde diferencial que va a tener el cultivo en distintas zonas o sea no es lo mismo o sea tratar de controlar la plaga con la misma dosis si el rendimiento vamos a poner va a ser la mitad en un lado o en otro porque vamos a empezar a tener residuos en el producto en el cultivo si vamos a tener residuos de producción bueno hoy en día hay barreras para arancelarias que están buscando de algún modo cualquier excusa para dejarnos afuera del partido y nosotros tenemos que jugar un partido y salir a la cancha como ganadores o sea que hay un punto de equilibrio ese punto de equilibrio lo define el conocimiento la tecnología y tenemos que tratar siempre de apuntar a ser lo menos agresivo posible con el ambiente presentamos a continuación en nuestra agenda las principales actividades del agro y la industria previstas para las próximas jornadas el próximo 26 de julio en el INTA Marcos Juárez se llevará a cabo una jornada de actualización sobre el cultivo de maíz es organizado por el INTA y está destinado a profesionales la temática incluye proyección económica de la campaña 2018-19 ensayos comparativos sobre rendimientos 2017-18 manejo de fertilización y tecnología en insumos el 26 de julio se realizará en Córdoba un taller sobre armado de invernadero para la producción familiar la temática a cargo de técnicos del INTA estará relacionada con la orientación tamaño listado de materiales y pasos para la construcción organiza el INTA Manfredi y el Centro Regional Córdoba del INTA nos vamos a la última pausa en campo directo ya volvemos con estos temas continuamos reflejando todas las instancias de Agroactiva 2018 el mayor evento del campo en el año todo esto y mucho más aquí en campo directo nueva la fuerza de la innovación preparate para superar tus expectativas piersante y plataformas imperdible extendemos beneficios entrega tu cabezal usado y llévate un draper nuevo o reforma tu convencional alona un nuevo concepto en servicio Walcribic representante oficial PLA en las varillas y zona máquinas nuevas y usadas repuestos y servicio técnico las 24 horas toda la línea aún voy a Belardo Cufia Walcribic ruta 13 las varillas avanzar es lo que queremos para entonces hacerlo nada nos detiene ni aún lo inimaginable nueva pulverizadora MAP3 PLA supera tus expectativas Sociedad Rural de Jesús María más de 70 años junto a los productores del norte de Córdoba PLA supera tus expectativas representante en Córdoba hermanos Lanzioni Alem 955 Oliva se acerca la sexta reunión internacional de riego que organiza INTA Manfredi bajo el lema uso eficiente del agua para riego el evento se realizará los días 22 y 23 de agosto en la estación experimental Manfredi Córdoba por informes e inscripciones consulta en la web www.inta.gov.co ar barra Manfredi o al 03572 15 528 701 El regreso más esperado del sector lácteo argentino Tour Lechero 2018 vení a conocer los tambos más eficientes de la cuenca Villa María en Córdoba un mismo recorrido en tres oportunidades 1 15 y 29 de agosto completa jornada de capacitación teórico práctica no te lo podés perder inscribite llamando al 0353 461 30 68 o escribinos a tourlechero arroba todoagro punto com punto ar se viene una nueva edición del ciclo de charlas de la bolsa de cereales de Córdoba la gestión del conocimiento y la información serán las claves el 25 de julio 14 horas en el hotel Sheraton compra tu entrada a beneficio de la fundación Manitos Unidas por la vida en www.charlasbccba.com.ara a partir de este momento comenzamos el cuarto y último bloque de campo directo nos situamos nuevamente en Amstron provincia de Santa Fe para revivir los mejores momentos de Agroactiva 2018 la participación de las empresas presentando sus novedades en esta mega muestra este es el informe la verdad que nosotros como empresa nacimos hace 18 años desde cero como una startup que se llama ahora me acuerdo con un capital de 10.000 pesos que eran 10.000 dólares en el año 99 y tuvimos la suerte y la perseverancia de seguir luchando cada día creciendo muy enfocado en lo que hacemos con muchas ganas y bueno estamos hoy acá con una empresa que ya tiene 250 empleados directos y otros 250 más en toda nuestra red de agencia que está en el interior del país Córdoba siempre fue un lugar donde estuvimos creo que más del 60% de nuestro volumen de operaciones proviene de la provincia de Córdoba de hecho yo soy oriundo de Guatimosín un pueblo de la provincia de Córdoba de nacimiento así que si bien después me quedé en Rosario me radiqué porque fui a estudiar y me radiqué allá y la empresa nació en Rosario desde el nacimiento mismo los clientes han sido muchísimos cordobeses y bueno y muchas de las inversiones recientes de la compañía también están en Córdoba nosotros siempre apostamos al boca a boca siempre apostamos cuando tenemos un cliente a abrirnos con ese cliente mostrarle todo lo que hacíamos escucharlo atender sus necesidades y prestarle servicio y el cliente 2 lo trajo el cliente 1 y el cliente 5 lo trajo el cliente 4 y así es como fuimos creciendo digamos de la mano de los clientes y podemos decir que no hemos tenido prácticamente problemas con los clientes o no hemos tenido pérdida de clientes porque realmente toda nuestra gente estas 500 personas que yo te hablaba antes las 250 propias y las 250 que trabajan en la red realmente estamos orgullosos de que se desviven en el servicio al cliente no solo desde la entrega sino también desde la labor profesional nos pusimos este lema un lugar todas tus soluciones es decir que muchos esto fue pasando en los años digamos un productor nos hacía a lo mejor el corretaje de grano después nos compró insumos después hacía seguros estaba con el tema del financiamiento y así fuimos sumando unidades y servicios y la verdad que hoy en agronegocios y en servicios financieros tenemos la posibilidad de ofrecerle muchos servicios al cliente tanto cuando necesita dinero con una SGR dar un aval para que tenga financiamiento cuando tiene un ahorro canalizarlo con inversiones y bueno toda la parte comercial también para nosotros es fundamental saber las necesidades pero te diría que muchísimo más importante y yo lo trataba de remarcar ahí es escucharlo porque al final del día te marcan ellos qué es lo que tenés que hacer digamos el proyecto de cerdo de Noettinger de Noettinger y todos los integrados que vamos a tener es producto de que los productores te vienen y te dicen che vamos a hacer algo juntos vamos a asociarnos vamos a integrarnos verticalmente cómo nos ayudan solucioneme la parte que se me complica a mí y denme la posibilidad de agregarle valor a mi maíz y solos no podrían hacerlo es que claro un productor ayer estuve reunido con gente de Jesús María y con gente de Entre Ríos unos 78 hectáreas propias el otro 20 y pico hectáreas propias si ponele terminan alquilando hacen 500 hectáreas 600 hectáreas pero tienen que invertir casi 900 mil dólares un millón de dólares en un patrimonio muy chiquitito si no tiene alguien que los acompañe que les acerque la genética de punta la verdad que no lo van a poder hacer y nosotros en ese sentido tenemos que cumplir con la idea esta y el propósito de agregarle valor a nuestros clientes y tiene que ser una forma innovadora el cliente tiene que poder acceder a este tipo de tecnología y genética de cerdo tiene que acceder a las mejores soluciones y creo que es parte del compromiso que tenemos que ir renovando con ellos porque BLD se creó así nació en una mesa de comedor y hoy es lo que es porque los clientes que ha tenido es importantísimo que nosotros podamos tener empresarios e inversores de esta categoría que más allá de las dificultades piensan a mediano y largo plazo así que bueno ya cuando ellos tomaron la decisión de erradicarse en Córdoba con este emprendimiento desde el Estado Provincial humildemente los fuimos acompañando en las cosas que iban necesitando a veces cuando los inversores que necesitan condiciones desde el punto de vista ambiental algunas cuestiones desde el punto de vista de poder acceder o no a los beneficios de la ley de promoción con el municipio ha trabajado muy fuerte en darle condiciones de acompañamiento en todo lo que es la infraestructura pero bueno nos pone muy contentos porque insisto más allá de la coyuntura que es complicada que es difícil que genera mucha incertidumbre cuando vemos actitudes de este tipo que piensan mucho más allá de la situación de emergencia o coyuntural nos pone muy contentos tenemos básicamente un lanzamiento importante que es la nueva serie 230 extreme de cosechadoras Axial Flow esta nueva serie de cosechadoras que ya era de altísima productividad la llevamos hacia otro nivel un nivel mucho más alto mucho más productivo de mayor capacidad operacional y principalmente de mayor calidad de granos menor periodo de cosecha y mayor aprovechamiento de potencia entonces de manera general estamos trayendo una máquina mucho más productiva de mayor capacidad operacional y altísima performance ya está disponible en el mercado y un punto muy importante es que es producción nacional producida en nuestra planta de Córdoba así que ya está disponible en el mercado y bueno ahora solamente queda que los productores y contratistas aprovechen este gran producto mira estamos jugando en la primera liga decimos nosotros estamos en la avenida en la avenida que se llama Messi así que estamos en la avenida principal en una ubicación central con dos estanes muy muy importantes en tamaño y en presentación así que muy contento y contento el apoyo que da la marca a nivel nacional junto con los concesionarios mira lo principal está centrado en la línea de pulverización la línea Patrio 350 y 250 y lo que es la línea de cosechadora 9230 y 8230 en ambos productos con un producto que ya venimos trabajando de años anteriores pero con diferentes actualizaciones mira hoy básicamente se concentra en los planes de financiación el producto el cliente lo conoce bastante pero si apunta a hacer un buen negocio tomando un buen plan de financiación que hoy la herramienta que estamos presentando en Agroactiva es la tasa del 15,5 a 5 años del banco del banco vice una tasa que está subsidiada por la Secretaría de Producción de la Nación que es una tasa súper competitiva teniendo en cuenta que es una tasa en peso y los movimientos que ha tenido el dólar en este último tiempo ¿eso se va a mantener? eso se va a mantener la idea es hasta que por lo menos la Secretaría no quite el subsidio la tasa va a continuar no solamente por la exposición sino que a lo largo de los meses siguientes el cliente busca hacer un muy buen negocio y si es posible calzarse en peso una herramienta que la busca y hoy la podemos tener ¿ustedes dónde están ubicados? nosotros básicamente ubicados tenemos la casa central en Sinzacate a 50 kilómetros de Córdoba capital y en Río Primero tenemos una sucursal de la agencia y atendemos prácticamente todos los puntos del país nos concentramos más centro sur de Córdoba y centro norte estamos ya en final de campaña los números se están acomodando por lo menos sabiendo sobre la toma de decisiones que es lo que hay que hacer y bueno mucha expectativa como te decía porque realmente la muestra está muy linda el día con que nos ha tocado arrancar es muy agradable y ya hemos tenido una visita importante siempre el primer día una de las expectativas las tiene un poco acotadas pero no la verdad que muy contento siempre la expectativa de siembra toma una posición previo a las condiciones que climática y económicamente hacen para que el análisis de qué vas a hacer creo que lo tiene lo tiene definido creemos que va a ser una buena campaña la siembra de trigo ya estamos con toda esa expectativa y arrancando y las condiciones que han quedado favorables de humedad relativa y no dependiendo digamos de esas lluvias estacionales para ver qué vamos a hacer nos favorece la decisión de esos clientes que nos están manifestando mucho entusiasmo tenemos que invitar a los clientes para poder verlas en forma personal y como siempre Iván APLA apuesta siempre al desarrollo de las tecnologías y pudiendo tener un campo en dinámica prueba particular para que todos nuestros clientes en el tiempo que ellos decían con los operadores nuestros y nuestras máquinas poder tener su experiencia la concesionaria Planagro de la cual yo soy el titular opera desde Marcos Juárez atendemos toda la zona y la región que tratamos de bueno obviamente del producto hacerlo llegar con su información el servicio el postventa y como estamos cerca de fábrica siempre decimos o invitamos a los clientes que más allá del producto terminado es lindo ver la novia en el altar pero tener la fábrica muy cerca es muy atractivo y hago este comentario porque las últimas experiencias nos han sorprendido que cada vez que un cliente visita fábrica realmente le sorprende el desarrollo del producto terminado pero el proceso que tiene lo puede ver ahí in situ bien si nosotros hace poquito tiempo que nos nombraron concesionarios oficiales de PLA bueno en la zona de San Francisco que es donde tenemos una agencia y en Montecrito que es una subagencia o sea que nosotros tenemos a partir de hace un tiempito todo el corredor de la ruta 19 en la provincia de Córdoba bueno contaron que significa PLA para ustedes bueno PLA es un avance en nuestra empresa digamos una tecnología de punta una línea número uno en lo que es pulverización por lo cual bueno estamos muy entusiasmados en que bueno impongamos el producto en nuestra zona y en la zona de Montecrito bien en Montecrito recordemos ya vienen trabajando desde hace tiempo con tractores también ¿no? claro estamos ahí trabajando con Héctor Roberti que es muy conocido en la zona tiene un servicio postventa espectacular además es agente oficial en la parte de los motores DEUS el servicio oficial digamos por lo cual todo lo que es la atención postventa de las pulverizadoras la podemos hacer integralmente ahí porque tenemos el servicio tanto de motor como de la pulverización bueno en la zona de San Francisco el perfil de humedad está excelente digamos para la siembra de trigo la gente está entusiasmada por los valores actuales así que bueno esperamos tener un buen proceso para llegar a una buena cosecha ¿no? o sea las expectativas del trigo son realmente muy buenas bueno aprovechamos a decir que estamos capacitándonos para atender muy bien en el postventa también en el servicio de PLA hemos hecho cursos en fábrica digamos con nuestros mecánicos y bueno apuntar no solamente a la venta de la máquina sino también a la atención en repuesto y en postventa auspiciaron este programa INTA Centro Regional Córdoba Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Nacional de Córdoba Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Católica de Córdoba Formando Personas de Ciencia Conciencia y Compromiso Gobierno de la Provincia de Córdoba Entre Todos De esta manera hemos llegado al final de nuestro programa agropecuario Campo directo 60 minutos con toda la información de nuestro sector agropecuario de Córdoba y de nuestro país les recordamos a ustedes el teléfono de nuestra producción para mantenernos en contacto es el 0351 15 511 84 46 estamos en las redes sociales en Facebook en Twitter nuestro canal de YouTube Campo Directo TV y nuestro portal de Internet www.agromagazine.tv queremos recordarles a todos ustedes que el próximo lunes a partir de la hora 10 en las instalaciones de la Sociedad Rural de Jesús María se realiza el habitual remate de Consignaciones Córdoba están todos invitados nos encontramos lunes 7.45 como todos los días bien temprano aquí por la pantalla de Tele8 que tengan un excelente fin de semana ¡Gracias! Gracias.